es verdad que no era con esto era con con esto si hola 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 Voy al baño. 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 Lo primero es que de roca no. Voy al baño. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale, vamos a mimir. Hi there. Hello. No, calla, espérate. ¿Qué coño estoy haciendo? Si esto no cuenta como... Esto no cuenta como comida, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a comprobar ahora. 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 Vamos a comprobar ahora.